Lorenzo Lorenzo ¿Qué cosa? Eh Cueñito, mi c***o Fua, olé lindo, Lorenzo, mirá ese culazo ¡Ay! ¡Tenía a Mongu! Ay, ay, ay Mirá ese c***ito, mi amor ¡Ah, Lorenzo! Lorenzo, sacate el pantalón Es mi c***o ¡Una monga! ¡Una monga! ¡A mongus! ¡A mongus! Dejalo mongus ¡Ah! Ewe, Ewe Ewe Ese es el más antiguo Ángel Juan ¿Y mi nombre? Elida Ale 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 Eeeh Eeeh Y André ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ear Rick! Eee Oferme el balón de fútbol Noverme el balón de fútbol Oferme el balón de fútbol Moferme el balón de fútbol No vean ¡Vean! En serio ni chan Oni chan Oni chan Te la van a ver Te la van a ver Hey! habla tu amongas Hola niños Si Hola amongas argentinos Que mira bobo Que mira bobo Que mira bobo Anda para allá No pasa bobo No pasa Y ves si después de consumir cocaína Lorenzo tu mamá está atrás Lorenzo Amigo no es joder pero se te vio Una sombra Se te vio una sombra atrás Por eso pensé que era tu mamá Se te vio una sombra atrás No entiendo O sea Vimos una sombra pasar por atrás tuyo Y yo pensé que era tu mamá Por eso dije vi a tu mamá atrás tuyo Pero era una sombra Ah es de la igual puerta Ah Con razón Ay que miedo De esa pieza igual no Tírate a la cámara 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 Por favor Por mi Hey! si me de creció tu Dale Lorenzo Vos sentate Sentate en la cámara No 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 Ya no Jodete Me compras una rifa Lorenzo Dice si me compras un juego Me compras una rifa Me compras una rifa Me compras una rifa Me compras una rifa Lorenzo 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 ¿Me das un beso? Lorenzo 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 ¿O no es que te hacés la paja con Ángel? No amigo Tu mamás atrás No amigo se le cayó Se murió Lorenzo ¿Te hacés la paja con Ángel? ¿Para? ¿Cómo se quedan viendo? ¡Para! ¡Lorenzo! ¡Abra! ¡Habla! ¡Lorenzo! ¡Parecés cavernícola! Es que es cavernícola Una persona de la prehistoria ¡Lorenzo! 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 ¡Para! ¡Bare Lorenzo! Lorenzo le sale bien en cosplay eh De la última persona de la humanidad ¿No? Creo que, mira, está haciendo cosplay de uno que va al psiquiatra